Lo estabais pidiendo, lo estabais esperando, lo estabais deseando La segunda edición de Warframe busca esposa Patrocinado por Pharax on Frame Y esta vez nos toca encontrarnos con nuestros Warframe masculinos más deseados ¿Cuáles serán? ¿Qué es lo que pedirán? Hmm, todos tenemos curiosidad Así que, bienvenidos chicas y chicas, empieza el vídeo No, Tito, en serio ¿Quién con yo te ha sobornado para que hagas esta puta mierda? A ver, a mí no me ha sobornado nadie Lo que pasa es que hace poco vino una chica diciéndome que, bueno, que le hacía ilusión una serie de este tipo Que podría estar muy divertido y, bueno, tenía, tenía, bueno Tenía, tenía, pues, es que no sé cómo explicarlo Tenía algo, algo de esto de argumentos, de cosas con cabeza, de cosas con sentido Que al final me terminó convenciendo A ver, no sabría decir qué fue lo que me convenció Pero hubo algo ahí que dije, coño, si la chica me lo pide y podría estar gracioso ¿Por qué no? O sea, ¿qué hay de malo? Atlas, el campeón de boxeo Fuerte, poderoso y extremadamente inteligente Antes de lo de ser campeón de boxeo Que después de eso se llevó unas cuantas leches Pero bueno, un guerrero poderoso y un gran hombre Cuya madre nos ha dicho que como no le encontremos novia No le vuelve a dejar entrar en casa Así que, chicas, si lo queréis, es vuestro ¿Hartas de la heteronormatividad? Pues Neza es vuestro chico Flexible, cariñoso, tranquilo Un artista, un bailarín Desde luego una persona que os hará ver el mundo de forma diferente Fuera estereotipos, fuera sexismos Neza es el chico que estáis buscando Limbo, un mago ¿Un mago? ¿En serio? ¿Quién va a querer estar con un mago? Eso no tiene ningún sentido O sea, a ver, que es un mago Sí, sí, sí Mira, te he robado nariz ¿Qué coño hago aquí? No, 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 no No quiero estar aquí No quiero estar aquí Vale, 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 vale Perdón, perdón, perdón Limbo, Limbo, Limbo Limbo, sácame de aquí Sácame de aquí Limbo, Limbo, me porto bien Digo, digo cosas buenas Digo, no me vuelvo a reír Pero sácame de aquí, por favor Limbo, carismático, divertido, muy buena persona El mejor, está súper bueno Es maravilloso Y tiene un pene enorme De verdad, chicas Salid con él Es una persona maravillosa Salid, salid Por favor, salid con él Y naros Tras más de 10.000 años Encerrado en una fría tumba Este pobre hombre Busca el calor y el abrazo De una buena mujer De alguien que lo quiera Que lo ame Y por supuesto La tratará como una reina ¿Qué digo como una reina? Como la mismísima faraona De todo Egipto Oberon Fiel Noble Respetable Leal Con un corazón de oro Queriendo proteger a todos los seres vivos Una persona que realmente lucha por el bien Por la justicia Por todo lo bueno que hay en el mundo Y sí, chicas Es gay Jarro Y es que alabado sea Dios Alabado sea Jesucristo ¿Eh? Oh Oh, ah Vale Y Entonces porque tienen lo de la cadenita Oh Ah Uy ¿En serio? Vale Yo ahí no me meto Bueno, perdonad Error mío Me acaban de comunicar Que Jarro no tiene nada que ver con Dios Que es simplemente una pose Y una actuación De BDSM Y que está relacionado Bueno, pues Con cierto tipo de actividades sexuales Que yo no alcanzo a comprender Pero básicamente Tiene una especie así de fetiche De imitación A la religión Al mismo tiempo Que trasgrede Esta religión Haciendo que seas Ultrasexual Y vamos Que si queréis sexo del duro Con esa cosa Con pinchos Y un Bolo enorme El bolo enorme ¿Para qué sirve? Y eso cabe por ahí Bueno, a ver Pues si la cabeza de un bebé Al final se deforma Eso no se deforma Se deforma ¿No? Bueno, vale Siempre se aprende algo nuevo Harrog Para vosotras chicas Croma Mitad dragón Mitad caballero Y ambos buscan a su princesa Nadapuros Para cuidarla Protegerla Llenarla de riquezas E incinerar a todo aquel Que a ella Ose acercarse Reverend Ant El vampiro Entre comillas Te sabemos Bueno Este hombre ha leído La historia de Drácula Y se ha quedado Pregnado de ella Y por tanto Quiere revivirla Alguna chica Que esté interesada O esté a punto De casarse Y quiera vivir Una última aventura Con este señor No muerto Él estará encantado De satisfacer Todos Vuestros deseos A cambio de vuestra alma Pero bueno Eso es una cosa Es un poquito de spoiler Lo sé Pero es que Por contrato Lo tengo que decir Ya que si no Acuerdo esto de los riesgos Pues luego me pueden demandar Entonces Yo lo siento Rompemos el misterio Es a cambio de vuestra alma Pero es que Si no lo cuento Me demandan a mí Y no me hace ni puta gracia Que me demandan a mí Que yo solo estoy aquí Haciendo mi trabajo Y como me demandan a mí Al final Mi mujer Pues nada Me mata el divorcio Y ya está Ya estoy jodido Porque no tengo ni trabajo Ni dinero Porque la mujer me ha chupado Todo el dinero Y al final Bueno Esto Esto edítenlo Y borrenlo ¿Vale? Esto Fuera No lo pongáis en el video final Se borra ¿Seguro? Vale Bien Adiós Y hasta aquí La presentación De nuestros Warframe masculinos Dentro de poco Tendremos las historias De cada uno Y vosotros elegiréis Con cuál os queréis quedar De versión femenina Y versión masculina Adiós 5 2 2 1